¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y qué bueno encontrarnos una mañana más aquí en la cocina de todos ustedes. ¿Y qué les parece esta masa de pan? Que tenemos lista, vean cómo ha crecido para preparar hoy esos rollitos de queso que están de lo mejor. Así que les pido que me acompañen durante los próximos 30 minutos y paso a paso les voy a regalar esta receta. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces con nuestro pan. Lo primero que vamos a hacer es llevar al calor en esta ollita Standline. Que por cierto me han pedido mucho el teléfono de Standline, se lo voy a recordar, 22 22 22 02. Muy bien, porque recuerden que Standline ustedes no lo consiguen en almacén ni nada, sino que le mandan a un demostrador, entonces pueden llamar a ese teléfono si lo desean. Aquí voy a poner una taza de leche y una barra, o sea 115 gramos de mantequilla. Llevamos el calor. Y lo que necesitamos es que la mantequilla se derrita. Entonces vamos a dejar de que se vaya entidiendo. Ahora, en el mismo tazón de la batidora, vamos a poner... Por ahora voy a ocupar 4 tazas de harina para toda la receta. Por ahora pongo 2 tazas primero, 2 tazas de harina. Este pan es muy rico, la masa, porque tiene pecula de maíz, maicena, nuestro patrocinador del día de hoy. Y ahora a esas 2 tazas de harina le voy a poner 2 cucharadas de levadura instantánea. Una y dos. Vamos a esperar que esté lista esta mezcla, porque vamos a agregarlo a esto y comenzamos a batir. Claro, uno puede estar hirviendo, porque recuerden que si lo ponemos hirviendo nos va a cocinar la levadura tan solo tibio. Entonces por eso estamos revolviendo a esperar a que la mantequilla se derrita. Ya la mantequilla se derritió, ven. Y como les dije, tiene que estar... Aquí se ve que está saliendo humo, o sea, está muy caliente. Le voy a poner una taza de natilla. Y así lo vamos a tener la temperatura ideal. Mezclamos. Se incorporen muy bien. Para agregar esto, como les decía, a lo que acabamos de poner aquí en el tazón, que eran las 2 tazas de harina con las 2 cucharadas de levadura seca instantánea, ¿verdad? La que estoy usando yo. Ahora sí. Prefiero hacerlo con este batidorcito, porque se incorpora mucho mejor. Entonces ponemos esta mezcla acá. Ahora sí, comenzamos a batir. Voy a poner un huevo completo por acá. Aquí vamos batiendo. Y vean, ahora, en el resto de las 4 tazas de harina, o sea, teníamos 4, ¿verdad? Ya puse aquí 2, entonces aquí nos quedan 2 tazas de harina. Voy a poner, nuestro patrocinador de hoy, la fécula de maíz, maicena, la única y original. Vamos a poner media taza. Voy a poner media taza de maicena. Mezclamos con las 2 tazas de harina. Vamos a poner también una cucharadita de polvo de hornear. Se le pongo la cucharadita de polvo de hornear. Ponemos también una cucharadita de azúcar. Esto lo mezclamos. Para ponerle la sal. Aquí le vamos a poner unas 2 cucharaditas de sal. Tengo también ajo picado. Porque esta masa va a tener un aroma a ajo picado muy rico. Bueno, entonces aquí voy a poner una cucharadita de ajo picado. Es que vez que no le ponen más. Y eso es al gusto. Y ahora, en forma continua, vamos a comenzar a agregar los ingredientes que teníamos aquí mezclados. Y luego, vamos a cambiar el batidor por el batidor de gancho para que amasar bien. La ponemos en un tazón y ustedes la van a dejar crecer hasta que esté como esta otra que tengo por acá. Claro que todo lo vamos a ir haciendo aquí paso a paso para que no pierdan ningún detalle. ¿Ves? Es importante agregar estos ingredientes mezclados en forma continua. Muy bien, dejo que se incorporen y venimos entonces a cambiar el gancho para amasar. Está bien, ya casi regreso. Bueno, y ahora sí, está amasada nuestra pasta. Perfecto. Vean que tal vez ustedes acá la vean un poco líquida. Pero no se preocupen porque la van a tener como esa. Entonces ahora, la ponemos en este tazón que está ligeramente aceitado. Ustedes saben que el aceite le ayuda como para que el pan crezca con más libertad. Que no se vaya quedando pegado en el Pyrex, sino que vaya creciendo bien. Sobre todo la masa en este momento que crece de lo mejor. Entre la que está crecida y esta. La tapamos ahora con el plástico. Vamos a quitar a nuestro amigo de acá. Para que ustedes vean, la pasta sin crecer y la pasta crecida. Así la van a tener ustedes. Van a ver, ahí me van a contar después. Bueno, ahora. Esta la vamos a poner a crecer. La dejamos por acá. Simplemente en un lugar que no hayan corrientes de aire. Para trabajar con la que ya tenemos crecida. Vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa. Pasamos la masa. Perfecto. Entonces ahora amasamos un poquito aquí en la mesa. Siempre poniéndonos un poquito más de harina si necesitamos en nuestras manos. Extendemos. Y yo voy a preparar los quesos. Si quieren, mientras tanto vamos a una pizca de motivación. ¿Está bien? Quita poder a todo lo que te perturbe. Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Bueno, vean. Más o menos, si quieren, noten ahí que necesitamos media taza extra de harina para amasar. No se la pongan a la masa, sino que es para estarla chineando. Vean. ¿Qué vamos a hacer entonces? Estos son unos rollitos diferentes. Les voy a contar por qué. A mí esta masa me encanta. Así como está. Es deliciosa. Si lo vamos a hacer, como hacemos los rollos de canela, que la extendemos y luego enrollamos, necesitaríamos mucho más harina en la masa. Y no quiero cambiar la textura. Entonces por eso inventé hacerlo así. Vean. Aquí voy a poner en toda la pasta. Tengo esa mezcla de quesos de Monteverde, que es queso cheddar, perdón, con queso rico. Entonces pueden hacer en la mezcla de mozzarella, como quieran. Pongo una taza. Y ahora vamos a amasar. Porque lo que me gusta también es que el queso quede dentro de la masa. Porque si no, si lo hacemos así como rollito y el queso en el centro, queda muy rico el queso en el centro, pero la masa sabe muy rica, pero sin queso. Y no lo queremos así. Queremos disfrutar el queso en todo el pan, ¿verdad? Entonces venga, así vamos amasando nuevamente hasta que se incorpore bien. Ponemos más harina si es necesario. Entonces yo lo divido en varias porciones para ir haciendo los rollitos. Pongo un poquito más de harina. Qué lindo que es hacer pan, ¿verdad? Yo lo disfruto tantísimo, me encanta. ¿Se ven? Hacemos así una tirita larga, como, ¿qué puede ser? De unos 30 centímetros. La divido en tres. Lo ponemos un poquito. Si quieren ponen. Una cucharadita más de queso. Este sí que queda así por encimita de la pasta. Y arrollamos cada tirita. Y así tengo aquí un molde. Molde que no es de corona, sino un molde de capas. Vamos colocando ligeramente aceitadas. Y vamos colocando estos rollitos uno al lado del otro. Y ahora hacemos el resto. Bueno, yo voy a quedarme haciendo este. Vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, continuamos con nuestros rollitos de queso. Vean, vamos a repasar. Cuando teníamos toda la masa, fue a qué le pusimos el queso, ¿verdad? Podemos poner una taza de queso primero, ¿verdad? Después la masa la vamos a dividir en 12 porciones como estas. En 12. ¿Para qué? Les queden todos, como, digamos, de un tamaño parecido. Cada una de esta porción la extendemos. En una tira de unos 30 centímetros, más o menos. Que casualmente 30 centímetros también mide este molde. Ahora, esta la dividimos en tres. Aplanamos así, ligeramente, con la misma mano. Bueno, si quieren, podemos poner un poquito más de queso en el centro y arrollamos. Así que ponemos el rollito, ¿ven? Y los vamos poniendo uno al lado de otro, aquí en el molde. Este lo voy a volver a hacer, poniendo como está, está muy grandote. Y ahí están creciendo. Entonces, van a tener, si hicimos 12 porciones de la masa por tres, serían 36 rollitos, ¿verdad? Y así los ponen uno al lado del otro. Y entonces, en este momento, ustedes pueden comenzar a precalentar el horno a 350 grados. En esos 15 minutos que toma el horno en precalentar, igual va a ser el tiempo que lo dejemos crecer. Es la segunda vez. Entonces, estamos bien coordinados. Ponemos este y voy a hacer este otro. Este estaba muy grande. Este voy a sacar dos, porque por eso se ve ahí como tan grande. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy entonces a poner a precalentar el horno. Bueno, amigos, el pan entonces está en el horno. Lo vamos a enseñar recién salido, porque hasta que se nos hace la boca agua, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa, que es muy breve, porque ya estoy lista para enseñarles el pan. Muy bien, y aquí vienen saliendo nuestros rollitos de queso. Vean la delicia del horno. Estuvieron 30 minutos, importantísimo. Yo después de los 30 minutos los puse unos minutitos en broy, porque me gusta que queden así doraditos, o sea, calor arriba. Entonces, los vamos a dejar al salir del horno reposar, pero no mucho. Aquí en el molde unos 5 minutos, si acaso. Pasamos una espátula alrededor para separarlos. Y ahora, volcamos. Que se los dejan enfriar dentro del molde, se los van a pegar, ¿no? Y así levantamos. Bueno, y ahora voy a dejar que se enfríe un poquito para darle vuelta y presentarlo por el otro lado. Está bien, ven, qué rico. Entonces, a la hora de servir, uno va separando las porciones nada más. Vamos a revisar los ingredientes. Para nuestros rollitos de queso necesitamos 1 taza de leche, 115 gramos de mantequilla, 4 tazas de harina, 2 cucharadas de levadura instantánea, 1 taza de natilla, 1 huevo, 1 taza de fécula de maíz maicena, 1 cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de ajo picado. Y luego necesitamos 1 taza de harina extra para amasar, 2 tazas de mezcla de quesos monteverde. Bueno, y aquí está la delicia del pan. Espero que lo preparen pronto y me cuentan. Recuerden que nos encuentran en el Facebook como vivían en tu cocina para que estemos siempre en contacto y que me envíen las fotos de sus platos. Me encanta verlas. Así que los espero. Bueno, y vamos a nuestro calendario de recetas. Porque para mañana tenemos un arroz con pollo delicioso. Es un arroz con pollo al sésamo. Para que variemos las formas de preparar el tradicional arroz con pollo costarricense, le vamos a dar un toquecito oriental. Así es, hacemos la cocina fusión. Bueno, amigos, se cuidan muchísimo. Que Dios los bendiga. Se portan muy bien. Y hasta mañana. Y hasta mañana. ¡Suscríbete!